Va Malcorra, mete Nacho Malcorra, saca bien plantadito Calvani, arranca la contra, se viene Candia, pone para Cócaro que está habilitado, va por el segundo, la tiene Cócaro enfrente al arquero, faú de Lomónaco que se tendrá que ir, se irá expulsado, sí, Lomónaco por la falta sobre Cócaro, queda con 10, Lanús perdiendo 1 a 0. No es un zorro Cócaro solo por el gol, también por esta acción, cuánta experiencia, cuánta picardía, Cócaro podía ir probablemente a enfrentar a Monetti, ganaba en velocidad, qué hace, frena la carrera, se pone por delante de Lomónaco, para que Lomónaco en su desesperación lo lleve puesto, excelente lo de Cócaro, es la falta más la tarjeta.